¡Ándene, compa Gerardo! ¡Éntela, güey! ¡Seguro que sí, compró! ¡Ándene, ándene, ándene! ¿Quién se la sabe? ¡Cántela con nosotros, oiga! Tengo que olvidar su amor Si me causa un gran dolor Su cariño me hace mayor Es mejor no verla más No la quiero recordar ¿Para qué seguir llorando? También a mí me pasó Yo por ahí tuve un amor Que jugó con mi cariño ¡Así pasa, compa Gerardo! ¡Así pasa! Toda el alma me partió Con la herida me dejó Se largó Y sin un motivo Oiga, ¿sabes qué? Que yo le quiero aconsejar Si lo aceptan Si lo aceptan Como amigo Sigue en frente Su camino Otro amor Puede llegar Pues bien, mi querido amigo Su consejo Su consejo está muy bien Pero mientras ¿Qué le digo? Pero mientras ¿Cómo le hago? Pa' olvidar a esa mujer ¿Sabe qué? Yo te invito, mi amigo Que compartas Mis penas Mis penas Y que toque el mariachi Y cantemos por ellas Yo te invito, mi amigo Que compartas Mis penas Y que toque el mariachi Aunque mal Aunque mal Pa' ni alegrías Yo te invito, mi amigo Que compartas Mis penas Y que toque el mariachi Y cantemos por ellas Yo te invito, mi amigo Que compartas Mis penas Y que toque el mariachi Aunque mal Pa' ni alegrías Quizás Mis penas Y que toque el mariachi El mariachi Gracias.